No existe gesto. Ni existe canto de soprano. Si no quieres mirarme, escuche. Acompáñame. Seguimos. Ya saben. Cuidado con entusiasmo sin control. Gracias. Mucha pasión. Paz, te importa, no return. Define as desol, cuan fones caúl, in secrets we will have. Si, eh. Let's see, let's make a song. Paz, te importa, no return. Define as desol, le pones spoken, si, eh. Si, eh. Si, eh. Si, eh. Si, eh. Así. Si, eh. ¡Gracias! 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 Compartimos las ideas. Ideas de soprano. El es todo que tiene suelto su pluvira de árbol y al aire sus disestetas estremecitas de rana. Aunque tiene suelta su cabellera de alga y al aire sus grises tetas estremecitas de rana. Y al vuelo pondré a su lado dos pequeñas calabazas para que se tenga flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!